La primera actividad que tenemos es acerca del Día Mundial del EPOC o Enfisema Pulmonar o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, como se conoce. Se va a llevar a cabo una plática aquí para la comunidad médica y simultáneamente va a haber unas pláticas desde la Federación, desde México, y es a nivel nacional, pero aquí localmente va a haber una plática al respecto, sobre todo hablando de lo que es en sí la enfermedad, de las estrategias de tratamiento, de las estrategias para diagnóstico y de la casuística de dicha enfermedad. Se va a compartir la liga para que se conecten las diferentes unidades sobre este tema tan importante y que sigue habiendo y que mientras haya fumadores va a haber esta enfermedad, ya que sabemos que es la causa primordial y que definitivamente causa muertes en muchas de las personas que ya tienen mucho tiempo de cronicidad de este padecimiento. Principalmente, obviamente que los fumadores es la causa número uno, quienes trabajan con leña y obviamente las personas que conviven con fumadores, pues obviamente son de alguna manera, pues se los llevan de encuentro, así digo yo, o sea, o se contagian, sí, así es, sí.